Te pido de rodillas, luna no te vayas, al umbral en la noche, a ese corazón desilusionado, a veces maltrata, te perdonaré, si me dejas sola, con los sentimientos, que pasan como el viento, y lo revuelven todo, y te vuelven loco, un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo. Yo no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré, si te vuelves loco. Te pido de rodillas, no me perdones, y al llegar la aurora, no me digas adiós, no dejes ir el llamo, de tantas canciones, de una luna roja, como una guitarra, por tantas promesas, que se van volando, y me vuelven loco, un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo. Yo no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco. Un loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, diciéndote todo. Yo no te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco. Pido de rodillas, luna no te perdonaré, si me vuelves loco.